y después el futbolista también cambia su manera de pensar muy rápido es capaz de pasar de una situación de imaginarse fuera o transferido a recapitular y pensar nuevamente en lo que hace es un hombre inteligente, es un jugador valioso para nosotros y si me preguntas por mi percepción en estos dos días o los días posteriores al mercado creo que ha encontrado tranquilidad ha dejado atrás un proceso de incertidumbre y creo que está muy enfocado está muy bien de ánimo y va a ser parte fundamental de esta situación antes y después que a veces el aspecto comercial de nuestra profesión no tiene que empañar o contaminar lo estrictamente técnico que tiene que ver con el juego, con el campo, con el césped a veces estas cuestiones en tu mente se interfieren pero eso he tratado de explicarle y creo que lo ha entendido de que eso terminó y ahora hay que jugar al fútbol y para jugar al fútbol hay que tener la mente despejada y creo que la tira lo que pasa es que tiene que ver con el tipo de partido que vayamos a jugar él mezcla muy bien con Pizarro son una pareja muy física de ocupar mucho espacio y hay determinados partidos donde él pueda administrar el centro del campo jugando con dos compañeros, uno mixto y un diez donde mezcle mejor eso lo otorga también el tipo de partido que se enfrente yo lo encuentro de garantía siendo seis y siendo ocho siempre que el partido y sus compañeros se mezclen bien ¡Gracias! 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 ¡Gracias!